¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestras candidatas son maquilladas gracias a los profesionales de Cermat. ¡Suscríbete al canal! Y que puedan, bueno, con sus movimientos naturales poder resaltar la belleza chapina, ¿no? Y que sea representativa en realidad. Es fundamental el tema del cabello porque es el marco del rostro. Es lo que nos va a marcar las facciones y nos va a resaltar mejor. Estefan tiene 10 años de experiencia y tiene tendencia europea. Entonces eso nos da a nosotros la posibilidad de poder trabajar con respecto a cada persona como más individualista. Cermat es una empresa que ya tiene 20 años en Guatemala y es reconocida gracias a su relación de precio y calidad. Todos nuestros productos están hechos con tecnología suiza, ¿verdad? Toda la materia prima es europea y se garantiza su calidad. El maquillaje de Cermat realza la belleza de la mujer latina, ¿verdad? Son productos elaborados específicamente para la mujer latina. Entonces, al ellas utilizar el maquillaje, pues se realza la belleza que ellas ya tienen. Y como lo prometido de UDA, les traemos el detrás de cámaras de la sesión de fotos oficiales Miss Guatemala 2015. Gracias a nuestro fotógrafo profesional, José Martínez. Muchas gracias, Jacqueline, pues he tenido bastante experiencia, gracias a Dios, en bastantes centámenes de belleza. He trabajado pues con los centámenes más importantes de acá de Guatemala y este año, gracias a Dios, trabajando también con Miss Guatemala, que es el evento más importante del país. Y muy feliz de estar acá en esta sesión de fotos el día de hoy. Este momento se perpetúa por todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, es bien importante dejar lo máximo de esfuerzo que pueda uno dar para que primero las fotos salgan bien y que ya se sientan felices de la imagen que están logrando. Una de las cosas más importantes también es la actitud. Es también el estar dispuesto a dar lo mejor de sí y pues estar contento, ¿verdad? La Cámara de la Sipra en la sesión de fotos oficiales del certamen, lucen trajes de baño de la marca El Cepelin. La verdad estoy muy contenta, muy agradecida con el cambio de look que el equipo de Estefan ha realizado en mi cabello, antes estaba rubia, ahora pueden ver un color preciosísimo, estoy muy contenta con el nuevo color de cabello, muy agradecida por cierto con todo el apoyo por parte de la organización y el equipo Estefan, muy profesionales la verdad. Hola a todos, pues en esta oportunidad les voy a hablar un poco acerca del maquillaje, nos vinieron a maquillar personas maravillosas, es un maquillaje súper profesional el que cada una de las candidatas a Miss Guatemala estamos utilizando el día de hoy y así también la transformación que tuvimos en el cabello pues ha sido un cambio totalmente de cada una de las candidatas, estoy súper emocionada, me encanta mi cambio de imagen, mi maquillaje, ¿qué les puedo decir? En lo personal se ha convertido en la mejor experiencia de mi vida. Mira, la verdad nos sentimos muy cómodas porque los trajes de baño, el diseño está muy bonito, además muy colorido, tenemos turquesa y tenemos fucia que son colores de moda y le damos muchísimas gracias al CEPELIN por habernos patrocinado. Lo lindo, verdad, de ser un salón que está ahorita participando con Miss Guatemala es ayudar a que las chicas tengan más real el sueño, cada vez más, estamos trabajando en cambios de look, cambios de imagen, de acuerdo a cada una de las señoritas y la verdad es de que lo lindo es eso, verdad, que nos inspiran y ellas se inspiran también para poder alcanzar el sueño de ser Miss Guatemala. Las chicas están dispuestas a los cambios, verdad, a veces traen un color de cabello que no está muy bien para su piel o para sus ojos, entonces lo lindo de acá es que lo que pudimos hacer con ellas es recomendarles, verdad, de acuerdo a su piel, a sus ojos, a la región de donde vienen incluso para poder así entregar un complemento a su imagen, verdad, que vaya de acuerdo a su representación, en este caso pues en cada departamento, verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!